Un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, es decir, ido a mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Me insumiendo con prisas, tiempo de silencio Te juro que a nadie he vuelto a decir Que tememos el récord en querernos Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que me importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando qué bueno ves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice que va quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Allí me quiere una mano y corazón Y la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que me importa si es muy tonto o soy así Pero aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice que va quizás sí Y es que en qué puedo pensar Que la novedad es tan solo primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que me importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieto y quizás sí